La Frente Estrella La Frente Estrella Don Ramón frente a la urna siempre ha votado al mismo partido Y a sus hijas ha educado con manos firmes pegando gritos Pegando gritos, pegando gritos Don Ramón de Carazón De la bandera en el diaberito y de la insulto a lo que es tranquilo Don Ramón Con su camisa siempre planchada aunque en su casa de caballero No limpió ni el celicero Don Ramón es de la historia La ansia y la xenofobia Voy al fin se enfrenta solo ante su historia Pues ya nadie quiere ni saber Y mi patria, empresa, mi familia Van a ir al cual de la silla de ruedas Va a sacarlo al parque Escucha Don Ramón Y aprende la lesión Quien te ayuda y quien te cuida Hoy es mujer Vieja y tirante